Algo más de 12.400 emprendedores, de los que 6.046 son menores de 30 años, se han acogido en Jaén a la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para incentivar a los nuevos autónomos. En Andalucía son 188.583 los autónomos beneficiarios de esta tarifa. La tarifa plana se introdujo en el Real Decreto de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo al Crecimiento y a la Creación de Emplio que aprobó el Consejo de Ministros en febrero de 2013. Dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 medida que posteriormente se ampliaría a todos los nuevos autónomos con independencia de su edad. Los autónomos también pueden mantener la bonificación cuando contraten a trabajadores como estableció la ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social.